Una más Ya casi llega, ya casi llega Vamos a ver ahorita cuánto pesa Hola que tal, espero que estén muy bien Mi nombre es Emmanuel Robles y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión como vieron en el título Va a ser mi primer video de pesca, video pescando Y así como lo dice ahí Es el primer torneo de pesca aquí en Playa Boca de Tomatlan Vamos a ver qué tal, a ver qué sale Este es el primer torneo que hacemos aquí Antes no hacíamos nada de nada Y la verdad está muy accesible El costo de inscripción para este torneo fue solamente de mil pesos por lancha Fueron 17 lanchas en total Y si me dicen Emmanuel, ¿por qué accesible? Si son mil pesos, ya es algo Pero normalmente aquí los torneos rondan arriba de los dos mil quinientos pesos Hasta los treinta y cinco mil pesos Depende donde sea el torneo Así que ahorita vamos a ver qué tal Este torneo es específicamente solo de dorado El dorado más grande va a ganar Así que comencemos con este video En este momento ya justo son las siete de la mañana Ya las lanchas ya están saliendo Como les comentaba solamente son 17 lanchas Es el primer torneo de Boca de Tomatlan Vamos a ver qué tal, a ver qué sale A ver quién gana En este momento estamos comprando carnadita Aquí Todos listos Para ya comenzar a pescar Aquí ya teníamos la carnada Estos son ojotones si llaman Les voy a mostrar uno Para que lo vean Esta es de las mejores carnadas Para el dorado El marlin Y ya teníamos la carnada Vean todos en Pasito Glicer ahí vino mi asiento tiene más recetaza personal ahorita ya seguimos pescando ahorita vamos como a dos millas fuera de un plato matlán vamos a esperar a ver que sale a ver que nos puede jalar ahorita como les comentaba al principio de este video esta pesca es más que nada de dorado el dorado más grande va a ganar y es desde las 7 am hasta las 3.30 pm se supone que es a las 3 pero hay media hora de tolerancia hasta 3.30 el último pesque que llegue se puede pesar y por si no se han dado cuenta todos estamos uniformados en camisa naranja de Brunsa se acerca con el loguito todos listos ahí está mira que dorado piensa de cuántos kilos vamos a sacar ahora vamos a sacar uno de 13 kilos de verdad hermano 13 kilos nomás está difícil pero no imposible vamos a tratar de sacarlo ahí está vamos a ponerle carnada viva es una carnada muy buena para la pesca para el dorado vamos a hacer un troleo lento pescando con carnada viva como lo menciona mi papá ahora ya cambiamos el modo de pesca cuando recién iniciamos estábamos con troleo de pulpitos pulpitos de plástico ahorita ya estamos en un troleo un poco más lento con carnada viva vamos a esperar a ver que sale en este momento ya picó algo es un pez chora una albahora la está sacando mi papá vamos a esperar a ver que sale vamos a esperar el dorado seguimos esperando el dorado esa es la primer pesca del día seguimos en busca del dorado por aquel lado se logran ver las islas marietas que de hecho muy probablemente también les veo un video allá más adelante de momento nosotros no contamos con los permisos para poder ir a la famosa plaga famosa pero tengo familiares que vienen seguido a ver que día se hace la tercera del día albaquerque chora barrilete albaquerque prima hermana de la turi tan grande tan buena hasta que no se me hizo bichuicho chichimito ahí viene el dorado ahí viene el dorado ahí viene el dorado señor seguimos en busca del dorado el dorado nada lo está bien entonces tenemos otro lado el mar las cañeras él también no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más o menos es lo que sienten! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viene! ¡Viene! ¡Ya casi llega! ¿Ya? ¿Ya? Esperemos que se vea abajo del agua, voy a tratar de grabarlo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué chulada! ¡Qué belleza! Dios mío, Dios mío. ¡Sí! 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 ¡Segundo doradito! ¡Gracias! ¡Adiós! Este está grande, está grande. Ya casi justo el momento para irnos al acceso. Sí, solo en Runtes Churros. Es que es elante. ¡Sí! ¡Gracias! Muy grandecito este. Esperemos que se dé el peso para llevarnos un premio. El macho y la hembra. Yo pienso que andaban muy salitos paseándose por ahí. Saludos, Capitán, Sergio Robles. Este es el capitán que me sacó. Mazochalán, Jaciel. Al 100. Emanuel Robles, el YouTuber de Boca de Zamatlán, señores. Iván, ¿qué tipo de pulpo jaló? Muchos han de decir, ¿qué fiesta es, Emanuel? Pero son los buenos. Estos son los más buenos. Casi los nuevos no les gustan. La carmada viva no la quisieron. Saludos, Caciel. Saludos, Caciel. ¡Saludos! Y todos seguimos uniformados. Ya listos ahora para ir a Boca. Vamos a ver que Dorado va ganando. Y este posiblemente siente de la competencia. ¡Dame de bendecirlo! ¡Sí! Ya vamos llegando a Boca de Zamatlán. Ahorita vamos a ir al pesaje. Justo ahorita son las 3.2 de la tarde. La tolerancia es hasta las 3.30. Y pues la pesca de hoy concluyó en 3 albacoras, 3 choras y 2 dorados. Ahorita se los muestro. Son estos 2 dorados. ¿Cómo es, Emanuel? ¡Sí! Ahí está. Ahorita todavía falta ver si nuestro dorado sí cumple. Bueno, con que tengo que ver cómo son los demás. A ver si este puede estar más pesado. Pero a ver qué show. No importa que no ganemos. El chiste es participar. Para ver qué pasa. Aquí están las 3 choritas. Estas también están buenas. ¿Cuánto pesa? 8 kilos. Vamos a ver ahorita cuánto pesa. Creo que no pesa mucho. Como unos 7, 8 kilos por ahí. Vamos. Saludos, saludos para YouTube Saludos, saludos a YouTube Saludos, saludos, saludos 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 Saludos, saludos